Creo que tenemos otras universidades, a pesar que hay dos universidades que han crecido con la finalidad de enseñar también la carrera de traducción, en todo el Perú no hay quien se preocupe por la traducción literaria y creo que es este tipo de traducción que se... La primera vez que se realizó un simposio de traducción literaria fue en el año 2005, cuando la doctora Dora Bazán Montenegro era la decana de esta facultad y estuvo bajo su inspiración, cuidado y responsabilidad ese simposio. Luego de cinco años tuvimos la iniciativa y la necesidad de organizar el segundo simposio de traducción literaria, al cual titulamos Entre Enigmas y Certezas, Cómo traducir literatura, pues era imperativo no dejar de lado este ámbito del ejercicio profesional de la traducción que tanta cultura y brillo ofrece a todos los pueblos y a todos los rincones del mundo, como es la traducción literaria. En aquella ocasión contamos como ahora con el apoyo del rectorado y tuvimos como expositores extranjeros al doctor Damaso López García, que trabajaba en ese momento en la Universidad Complutense de Madrid, me parece que era el decano de España, Lourdes Arencibia Rodríguez de Cuba, Marta Pulido Correa de Colombia, ahora me parece que está en Brasil, Juan Manuel Rodríguez Tobal de España, trabaja en la Universidad de Valladolid, y él forma parte de nuestro plano docente de la maestría en traducción. Voy a hacer un pequeño paréntesis, así como él también nuestro doctor Miguel Ángel Vega Cernudo, trabaja enseñando la asignatura de Historia Universal de la Traducción en la maestría, y también tenemos a Pilar Martino, que está sentada en la primera fila, que también enseña actualmente, está enseñando el taller de traducción de textos turísticos, también en nuestra maestría, y también quiero presentarles a Sara Newland, que está aquí también en la primera fila acompañándonos, ella va a dictar su conferencia mañana, que ha venido de Francia solo para dictar la conferencia, y a quien me une muchísimo cariño, porque primero fue mi alumna, y luego ahora se ha convertido en mi traductora al francés, y se va a presentar al libro el lunes, y a Carla Botella, que también está en la primera fila, les quiero presentar, allá viene la Universidad de Alicante, y va a dictar el curso de traducción audiovisual a las seis y media. Bueno, continúo entonces, con este grupo de expositores, que vinieron en el año 2010, también estaba Daniel Diagolkowski, de Argentina, y Christoph Mori, de Francia, que es un narrador a quien yo le estoy traduciendo los novelas. Han pasado varios años, y como es de conocimiento público, el escaso apoyo que se le da en el país a la traducción de textos literarios, nos hemos visto motivados a organizar desde el rectorado nuestro tercer simposio de traducción literaria, entre la crítica, la didáctica, y la historia de la traducción. Todos sabemos que el conocimiento que se tiene de toda la literatura universal, las novelas, ensayos, estudios críticos, relato de viajes, biografías, y cartas célebres, se debe, sin duda alguna, a la labor desarrollada por la traducción literaria. Por ello sabemos de la importancia de su estudio, pues nada se asemeja tanto a la creatividad como a la traducción de textos literarios, sean estos del género que sean. Sabemos también que lo esencial de la práctica y la traducción literaria es el acercamiento al otro, primero reconociendo la belleza de su producción artística, y luego intentando reproducir el efecto provocado por ella. Además, el traductor literario necesita de unas competencias específicas, una competencia literaria, filológica, retórica, temática, y muchas más, amplios conocimientos literarios y culturales, y determinadas aptitudes relacionadas con el funcionamiento de estos textos. Así, en esta oportunidad, hemos convocado a traductores literarios con vasta experiencia e investigadores en este campo para que nos acompañen con ocasión de la Semana del Traductor, que es la Semana de todos ustedes. Tenemos entonces al doctor Miguel Ángel Vega Cernuda, quien ya lo presenté, a Sara Niula, a Pilar Martino, a Taja Ciada, y Carla Botella, a la vez que contamos con 12 ponentes nacionales, que son, en la mayoría, nuestros docentes, se los quiero mencionar, Brenda Camacho, Cecilia Lozano, Artur de la Cruz, Pilar Suazo, Yamile Yunis, Gildegar Cornejo, Elsa Guanilo, Maggi Romaní, Rafael Flores, César Saldaña, y quien le está hablando. Esperamos que este simposio nos ayude a consolidar nuestro sueño de convertir a nuestra universidad y a nuestro país en un referente de fidelidad, de calidad y prestigio de traductores literarios y que las casas editoriales orienten su mirada a esta parte del mundo y los escritores soliciten y valoren nuestro trabajo de disfrute y tortura de sueño y realidad, que es lo que tenemos los traductores literarios. Para finalizar, Luis Duche afirmaba que el ser humano traduce porque es un ser finito pero con deseos infinitos. Traduce porque dispone al mismo tiempo de una ubicación concreta y móvil, espacio y tiempo, y de libertad. Traduce porque a pesar de la presencia constante de la muerte, está poseído por el deseo inextinguible de empezar siempre de nuevo. Traducir es nacer de nuevo. Esperemos pues que al cabo de estos dos días nuestros sueños de convertirnos en los mejores en todo el sentido de la palabra se consolide a través de la literatura. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Presento ahora la conferencia inaugural que se titula Ética y Derecho en el ejercicio del traductor en el Perú a cargo del rector Iván Rodríguez Chávez actual rector de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú doctor en educación y magíster en educación con mención en administración universitaria otorgados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con los títulos profesionales de profesor en castellano y literatura y el de abogado también conferidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ejerce su labor docente como profesor de literatura y derecho e introducción al derecho en pregrado y en la línea académica de legislación y administración universitaria en posgrado Ha recibido la más alta condecoración de las palmas magisteriales en el grado de Amauta otorgado por el Ministerio de Educación del Perú así como otras distinciones de profesor honorario y doctor honoris causa de universidades peruanas y extranjeras ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores del Consejo Universitario Andino y del Consejo Universitario Iberoamericano fue miembro del Consejo Nacional de Educación como poeta ha publicado Jardín de Cosas y de Circunstancias en el año 2017 Cardio Miel en el 2013 Vida Mar en el 2009 Cusco Sinfonía Pétrea en Seis Compases y Una Melodía en el año 2005 Vida Mar en el año 2005 y Melodía de la Nostalgia en el año 1999 Un aplauso por favor para el doctor Iván Rodríguez Chávez Bueno Muy buenas y buenas tardes ya a todos los que nos encontramos aquí en este recinto y saludo de manera muy especial a un gran amigo y amigas que están aquí que siempre nos comparten con nosotros todos sus conocimientos sus experiencias Miguel Ángel Vega Pilar Martino la profesora Botella y también Sara Newman que ha estado vinculada en nuestra universidad y en nuestra facultad de tiempo se está incorporando y con todos los honores de Taja Sardia Ciara muy bienvenido y muy bien recibido así es que esta es su casa y aquí nos encontraremos muchas veces más en adelante saludo al decano a todos los profesores a los trabajadores también trabajadores y a los estudiantes agradezco el ser incluido para abrir este conjunto de charlas conferencias y actividades académicas en general les diré que el tema es bastante amplio pero yo voy a hacer una partecita de este tema expuesto y a modo de un esbozo de un borrador hablado no escrito pero de todas maneras es un borrador porque al desarrollar la idea he encontrado unas vías y unas direcciones que no previstas en el primer momento pero que son bastante seductoras desde la curiosidad pero a la vez importantes para todo el conocimiento y es que yo les diría ahora solo los aspectos jurídicos de la traducción y la interpretación en el Perú distinto a lo que dice el ejercicio del traductor porque todo requiere una repartida una base en este caso teórica que me atrevo a plantear y a ponerles y a compartir con ustedes primero que el punto de partida es que es un derecho fundamental expresarse en su propio idioma es un derecho fundamental que es derecho fundamental es la denominación que se le da dentro de cada estado dentro de cada legislación nacional a los llamados universalmente derechos humanos entonces los derechos humanos están en el derecho internacional público y en el derecho constitucional interno de cada país está con la denominación de derecho fundamental pero cuando ustedes se encuentran el derecho fundamental o derechos humanos es lo mismo derechos humanos para todo el mundo derechos fundamentales para dentro de cada país formalmente porque el derecho positivo es el derecho que impera ahora es formal la ley es válida porque les pide el órgano competente del estado que va a ser el órgano legislativo y un decreto supremo también será válido si les pide el presidente de la república con referendación del ministro del sector correspondiente entonces ese es el derecho positivo por eso es que hay algunos aspectos de la regulación que nosotros podemos no estar de acuerdo pero esto se le llama el derecho formal a diferencia de otro tipo de derecho que recibe el nombre de derecho natural que se basa en la naturaleza humana en la característica del ser humano y de allí que están ligadas a la vida a la dignidad personal a la libertad que son inherentes a la naturaleza humana que van a tener este tratamiento como derecho humano pero que viene a ser un derecho natural un derecho que se deriva de la naturaleza por eso para conciliar las dos cosas siempre se dice el derecho fundamental son las reglas estaría constituido por las reglas que aparecen en la norma constitucional pero se agrega que el derecho natural es previo es originario es anterior a la regulación formal al derecho positivo entonces hay nociones de derecho positivo y derecho natural lo que prima ahora es el derecho positivo y por eso hay un tema muy actual que es este derecho de igualdad de género de por ejemplo todo lo que implica lo que se llama matrimonio entre personas del mismo sexo pero eso puede admitirse dentro del plano del derecho positivo pero no dentro del derecho natural porque el derecho natural la naturaleza generado un género masculino y el femenino y el matrimonio matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer bueno por eso vienen las discusiones que no sea matrimonio que sea contrato de convivencia son discusiones porque porque ahí está esta bifurcación entre lo que es el derecho natural y lo que es el derecho positivo en derecho positivo se puede regular y legislar hasta contra la naturaleza pero en el derecho natural no sería posible entonces se denomina derecho fundamental porque es un derecho humano está reconocido en la constitución en el caso del Perú que estamos hablando en la constitución política del Perú que fue promulgada en diciembre de 1993 entonces la constitución que nos rige es la de 1993 el Perú como estado tiene una tradición de mucha inestabilidad constitucional en estas fechas todos los días hay informaciones y discusiones y debates si se modifica o no se modifica la constitución si una persona que gobierna puede estar planteando modificaciones de la constitución para que se toman determinados acuerdos pero eso tiene una enorme discusión doctrinaria para saber si es que los gobernantes tienen dificultades y cada dificultad quieren superarla sobre la base de modificar la constitución entonces la constitución es un juguete que no es esta norma máxima del sistema jurídico que hay que respetar y que todos tenemos que someternos a ella bueno pero esto es solo para una pequeña muestra de esta discusión entre derecho positivo y derecho natural entonces el derecho fundamental que aparece por primera vez la referencia al idioma está en el inciso segundo del artículo 2 que ahí están listados están enunciados los derechos fundamentales pero no con espíritu y con propósito taxativo limitativo sino el artículo siguiente señala que solamente tiene un carácter enunciativo ¿por qué? porque hay otros derechos fundamentales en otra parte de la constitución que tienen ese mismo nivel esa misma categoría y que están repaldados por garantías constitucionales para hacer que prevalezca su ejercicio entonces hay el derecho de las personas a la igualdad ante la ley y el detalle dice que a nadie puede discriminarse por ninguna de las razones que aparecen ahí detalladas también con carácter enunciativo religión mantienen la palabra raza que ya sabemos que en antropología ya sea no funciona pero el constituyente ha preferido tener ese concepto religión y también el idioma o sea que no hablar o hablar un idioma diferente al que se habla en el estado eso no puede ser factor de desconocerle sus derechos sino el estado peruano tiene que reconocerle sus derechos a todas las personas solo porque son seres humanos con vida vivos el derecho funciona a partir que el ser humano está vivo si está vivo es sujeto de derecho sujeto de derecho significa ejercer deberes y derechos de acuerdo siempre con las regulaciones de los sistemas jurídicos del estado del cual formamos parte entonces está como derecho fundamental el derecho a expresarse en su propio idioma igual es a ser escuchado en su propio idioma y allí es donde va hasta incorporarse tanto la traducción como la interpretación pero no es el único la única disposición que existe en la constitución este este es la fundamental va a coordinarse con otros derechos fundamentales como cuáles por ejemplo el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional es decir puede ser un extranjero que está de paso acá en el Perú pero por una regla de derecho internacional privado el extranjero se rige por la regulación del estado donde se encuentra entonces ahora que tenemos aquí amigos y colegas que vienen de otros estados entonces desde que pisan territorio del estado peruano están regidos en todos sus derechos por la legislación civil de los derechos comunes del Perú pero en el aspecto de los derechos fundamentales todo ser humano vivo es sujeto de derecho internacionalmente en lo que concierne a los derechos humanos entonces los derechos humanos puede hablar el idioma que sea pero se le tiene que reconocer su derecho a la vida y absolutamente todos los demás derechos aunque estén minutos o estén segundos o estén en el espacio aéreo nacional como saben ustedes el dominio de la soberanía del estado comprende subsuelo suelo sobresuelo y el sobresuelo comprende el espacio aéreo internacional el espacio aéreo nacional en el mar tenemos el territorio marítimo nacional que es de 200 millas en el caso del Perú y todo lo demás es derecho internacional los mar internacional aguas internacionales si entran a las 200 millas se rigen por la legislación peruana en cuanto a sujeto de derecho en todos los derechos privados en todos los derechos civiles para los derechos humanos se acogen a la declaración universal de los derechos humanos que todo estado donde se encuentre el ser humano vivo tiene que ser respetado reconocido y otorgado entonces dicho esto pues la primera presentación que encontramos en la constitución es que el derecho a comunicarse a expresarse en su propio idioma es un derecho fundamental pero no solo ocurre porque dividamos como en derecho internacional ocurre la población internacional y extranjera sino porque en el Perú hay características especiales y cuál es nuestra realidad histórica nuestra realidad cultural nuestra realidad lingüística es de multilingüismo como sabemos y el Perú dentro del territorio del estado peruano hay más de 50 lenguas que se hablan castellano que se habla en el todo el territorio nacional las dos lenguas andinas históricas el urunasini o quechua que también se habla en casi todo el territorio nacional o en todo el territorio nacional el aymara que es la segunda lengua histórica que se habla en la parte del sur y por fronteras geopolíticas están en Bolivia pero la etnia es la misma por eso es que hay muchos o algunos conflictos con Bolivia porque dicen no pero esa danza es boliviana es que es el mismo grupo es el grupo aymara quechuaizado porque fueron también dominados por los incas y pusieron el quechua a todos incluyendo a los aymaras entonces el aymara también ya tiene sus contenidos quechuisados bueno pero ese es el mapa lingüístico de las tres lenguas más difundidas en el Perú en cuanto al quechua hablan millones de peruanos a la fecha ahora y acá en lima hay quechua hablantes en buena cantidad porque son provincianos que han venido y que están viviendo aquí en lima hay millones y hay mar hablantes hay menos y dentro del territorio peruano pues espuno y algunas zonas con influencia sobre Arequipa sobre Tagna sobre Moquegua que hay influencia aymara aparte de esto el bosque amazónico excede de una cantidad de lenguas que hay estudios indudablemente desde el virreinato por las misiones el misionero es el primer mensajero de la cultura occidental entonces desde allí a la fecha se han hecho muchos estudios es una de las instituciones que ha hecho y sigue haciendo estudios justo en virtud de un convenio con nosotros con nuestra universidad es el fluto lingüístico de verano y allí me parece que hay más de 50 lenguas vernáculas amazónicas entonces son como 60 lenguas que se hablan que se usan en el Perú entonces esa es nuestra realidad lingüística y por eso esa realidad lingüística se va a reflejar en la regulación en la normatividad pero a la vez tendría que decirles que esta realidad que es actual que es viva la cultura andina todavía sigue viva y el mestizaje no ha concluido pero es un proceso que continúa el sincretismo no se ha detenido continúa eso hace que desde el punto de vista jurídico en el Perú haya un sistema jurídico estatal que es de corte occidental porque toda la base de nuestro sistema jurídico es romano germánico y ya sabemos que el derecho romano germánico fue modernizado por la revolución francesa y luego en el Perú tiene otras características más que nuestra legislación recoge de Alemania de Italia de todos los países de España de México de Argentina y probablemente haya pocos aportes que respondan a la misma realidad del Perú pero ya ese es otro asunto vamos a llamarle el sistema jurídico oficial estatal y paralelamente a él subsiste el derecho consuetudinario es decir el derecho sin reglas formales el derecho que no es legislado porque no ha sido objeto de un debate y de un procedimiento interno de generación de normas por el legislativo y promulgación por el ejecutivo no hay nada de eso sino son normas que se transmiten de una generación a otra y se practican porque hay una convicción de eficacia de esa norma entonces en la parte occidental del Perú que la conformamos nosotros pues también hay algunas prácticas yo diría si lo quisiéramos revisar hay más prácticas antijurídicas que jurídicas pero hay también prácticas el hecho es que paralelamente a esta este sistema jurídico oficial dictada por el Estado de derecho positivo con normas con reglas que se promulgan que tienen la forma escrita por eso es que es un derecho formal porque tiene forma escrita las normas tienen su versión escrita que ya obedece a cuestiones de darle certidumbre darle certeza darle permanencia a lo largo del tiempo y para que la interpretación de la ley pueda estar más o menos garantizada en que las desviaciones en la interpretación sean menos menos probables en cambio en la otra las reglas son orales tradicionales se expresan en la conducta de la gente entonces las normas no tienen una formulación verbal escrita sino simplemente vemos en la conducta de la gente y sobre eso las zonas andinas como saben todavía tienen un derecho consuetudinario bastante fuerte algunas cosas salen a la información del resto del Perú como por ejemplo las rondas campesinas que probablemente ustedes a través de los medios de comunicación vean particularmente en el norte en Cajamarca están activas las rondas campesinas son los comuneros que están organizados y que persiguen a todo aquel transgresor de la normatividad y los castigan pero tienen castigos ejemplares y castigan lo que por ejemplo no está castigado en el derecho formal occidental nuestro romano germánico castigan por ejemplo el adulterio y la mujer como el adulterio y el hombre pero como lo castigan no lo castigan con un proceso ante el juez y con testigos y con diligencias y audiencias sino simplemente le dan lo fragilan públicamente delante de todo el mundo le dan azotes que son con penas de afrentamiento están siendo afrentados todo el mundo está enterándose que esta persona le faltó a la fidelidad a su pareja entonces y así como eso el ladrón igual lo detiene y por ejemplo en la experiencia social real es que todas estas zonas estas comunidades no confían en la administración de justicia estatal ¿por qué? porque ellos dicen capturan al ladrón especialmente a los avigeos en el campo hay un delito especial que es el robo de ganado ese robo de ganado se denomina avigeo y el avigeato entonces hay mucho robo de ganado y ellos capturan al avigeo pero ellos lo castigan porque si lo entregan a la comisaría al fiscal al juez después el avigeo le saca la lengua porque lo han puesto en libertad inmediato y entonces ellos se sienten burlados entonces no confían y otras más no confían otras experiencias históricas que es muy desfavorable para la cultura estatal de corte occidental no occidentalizada entonces sigue el derecho consuetudinario entonces acá convive el sistema jurídico estatal de corte romano germánico y el derecho consuetudinario basado en las costumbres ancestrales que remontan en el siglo XVI mucho antes de esas fechas entonces ese es el panorama si se quiere de contexto macro que les puedo presentar y eso ¿cómo se refleja? se refleja para la parte del derecho positivo el derecho formal en la constitución entonces la constitución tiene la presencia de realidad de que en la población habrá personas que no todas hablan el mismo idioma sino hablan idiomas distintos y en este caso por ser el Perú un país multilingüe se regula en la propia constitución en la organización jurídica del Estado se considera un concepto de idioma oficial o lengua oficial entonces en el Perú hasta las constituciones anteriores el castellano era la única lengua oficial ahora no ahora la constitución dice que son idiomas oficiales el castellano y donde imperen donde preponderan el quechua y el aymara entonces como verán para mí interpretando eso habría dos niveles de idioma oficial un idioma oficial nacional y un idioma oficial regional pero además muy subjetivo porque está condicional y quien determina que allí prepondera el quechua sobre el castellano no hay quien lo determine entonces a la postre esta es como una declaración lírica dentro de una norma por eso ya saben que en nuestro derecho hay muchas normas que nunca se cumplen porque viene una tradición que dice se acata pero no se cumple y hay todavía malas prácticas que dicen que apenas se da la ley ahí mismo aparece la trampa y se echa la ley echa la trampa esto es casi cuestiones ya muy afincadas en la vida social de la población del Perú entonces pero este artículo creo que es el 48 de la constitución que dice son idiomas oficiales el castellano y donde preponderan el quechua y el aymara eso quiere decir que hay una jerarquización en el idioma oficial el castellano se impone en todo el país por eso yo le agrego un adjetivo es decir idioma oficial nacional y el otro serían idiomas oficiales regionales ¿no? porque tendría que ser por ejemplo huancabelica donde impera el quechua sobre el castellano y pero es verdad eso en la práctica que los jueces instruyan y los jueces procesen poniendo todos los actos procesales por escrito en quechua no es verdad siempre todos los jueces son castellano hablantes y la ley ahí se impone que tiene que también el procesado expresarse en castellano o en su defecto que puede hacer valer sus derechos dentro del proceso a través de intérprete ¿no? entonces ahí viene el intérprete y en los procesos civiles en que no prima la oralidad en el derecho penal en los procesos penales prima la oralidad ¿qué significa eso? que se deben de presentar pocos escritos que las peticiones de las partes están reducidas a la forma escrita y el procesamiento tiene que hacerse con comparecencia de las partes el agraviado el denunciado el denunciante cuando proceden los testigos los peritos los auxiliares de justicia o en este caso los intérpretes ¿no? entonces el quechua hablante si tiene que comparecer en un procedimiento penal tiene que ir con un intérprete al juzgado entonces allí ya habría esta lo que aquí se preparan tanto para traducir como para interpretar en las audiencias orales en todos los actos procesales orales van a tener que expresarse en quechua en aymara o en la lengua vernácula amazónica a través de intérprete y en los procesos civiles allí prima hay procesos que son antes se llamaban ordinarios ahora se llaman de conocimiento quiere decir que prima ahí la defensa de ambas partes a través de escritos entonces tienen que presentar la demanda por escrito tienen que contestar la demanda con escrito y ofrecer sus pruebas y todo va a ser con escrito y ofrecer las pruebas documentales y ahí viene la aplicación de la lengua oficial que es lo que determina que para que un acto jurídico tenga surta los efectos jurídicos de su propia naturaleza tienen que estar expresados en castellano entonces de ahí se deriva que si el documento está redactado en un idioma distinto al castellano tiene que presentarse la traducción pero no es cualquier traducción sino que tiene que ser la traducción oficial quienes otorgan la traducción oficial los traductores públicos juramentados acá en el ministerio de relaciones exteriores ellos van a expedir las traducciones oficiales pero eso está para los juicios civiles y hay también un trámite muy especial en el derecho civil que es procesal civil que se denomina execuatur aquí en la ley peruana el código procesal civil supongo que habrá error pero no he visto que se haya salvado ponen execuatur pero a la vez he consultado el diccionario jurídico español que se elaboró en 2007 y ahí dice execuatur yo también lo conocía como execuatur y que es el execuatur es un procedimiento civil a través del cual se tramita ante los tribunales del Perú la homologación aunque se le dé valor legal y se apure todos los efectos legales de las sentencias y las resoluciones expedidas por autoridades por jueces y por tribunales de otras de otros estados si son si están redactados en idiomas extranjeros diferentes tienen que forzosamente presentar los documentos y las copias legalizadas y debidamente traducidas entonces por traducción oficial y en el execuatur con mayor razón ¿por qué? porque justamente la sentencia que traigan como ha ocurrido con algunos peruanos que se ha solicitado por ejemplo la extradición a Estados Unidos y si Estados Unidos ha conseguido la extradición han tenido que traer todo el expediente pero acá han tenido que traducirlo al castellano para que pueda valer con las legalizaciones de relaciones exteriores y la traducción oficial para que pueda valer a la inversa también cuando se manda el expediente no lo envían en castellano sino lo envían traducido al idioma del país ante el cual se gestiona la extradicción bueno entonces hay estas estas informaciones pero a la vez también debo decirle que hay otro ámbito donde se aplica el concepto de idioma nacional y va a prevalecer el castellano sobre todo sobre las otras dos mencionadas y sobre las no mencionadas es en la ley de notariado el notario es el fedatario si el notario es un un funcionario público no es autoridad no tiene potestades determinantes sino ante él se realizan los actos jurídicos que queremos que tenga un valor como documento público y entonces hay que tramitarlos ante él y él va a terminar dando fe por eso le llaman fedatario porque da fe que se realizó la transacción de compra-venta de permuta o de cualquier ahora ya está la adopción notarial también hay los divorcios notariales en fin a través de leyes que han modificado el código procesal civil se le han concedido facultades a los notarios también pueden ahora desalojar a inquilinos etcétera entonces ya son cuestiones más nuevas de la ley pero fundamentalmente el notario lo primero que tiene que hacer porque así le indica la ley es que él tiene que hacer un examen del compareciente y a través de ese examen tiene que determinar dice inteligente en el idioma castellano tiene que ponerlo así que examinó a fulano de tal y da fe que él es inteligente en el idioma castellano ¿qué quiere decir? que entiende perfectamente que lo habla muy bien que lo entiende de emisor y de receptor entonces allí también hay otro ámbito donde funciona este concepto de lengua oficial y el notario donde esté de donde esté en cualquiera de los lugares donde exista todos sus protocolos toda su documentación y sus actos jurídicos que le compete como fedatario están redactados en el idioma castellano ¿no? entonces por ahí está subyacente la traducción y para todo lo que pueden ser actos procesales escritos y la interpretación para toda la parte de la legislación de los actos procesales orales que están regidos que están regidos por ese principio de prevalencia de la oralidad sobre el expediente escrito así que bueno hasta aquí quisiera llegar en esta fecha por eso le decía que son apuntes son el voz es un borrador porque hay que escribir bastante que estar consultando las leyes para la precisión de las citas exactas de los artículos que corresponden que ya será mi compromiso para adelante ¿no? ya después pasaremos ahí a la regulación del ejercicio profesional del traductor y también la complementación porque los órdenes jurídicos con los órdenes morales están tan implicados que hay normas jurídicas que se basan en una norma moral y hay otras donde hay distancias entre la moral y el derecho y podemos tener leyes que son jurídicamente impecables pero moralmente no aceptadas rechazadas o por lo menos de discusión respecto a a a a la materia misma que está siendo objeto de regulación por esa norma así que muchas gracias gracias por haberme escuchado y vamos a darle curso al otro al doctor Miguel Ángel que siempre nos trae muchísima sustancia en todo lo que desarrolla como tema de su dominio profesional el extraductor yo solamente soy profesor y abogado y desde ahí desde esa perspectiva he compartido con ustedes estas preocupaciones muchas gracias doctor Iván Rodríguez bueno a todos nuestros expositores les vamos a dar un diploma de reconocimiento firmado por el rector pero como él no puede firmarse a sí mismo lo he firmado yo soy hijo de la doctor la siguiente conferencia magistral que tiene el título las crónicas misioneras de indias como objeto de investigación traductológica está a cargo del doctor Miguel Ángel Vega Cernuda él es traductor literario en los idiomas alemán danés francés traduce a Goethe a Schnitzer a Schleggen a Sloterdijk Jacobsen Casanova a Larrbaut profesor titular y catedrático de universidad en universidad con prudencia de Madrid y Alicante él es profesor invitado en Muenstar fue profesor invitado en Muenstar del 2002 al 2012 dictó cursos en universidades de Perú Salamanca Sevilla Caracas Jalapa Cantabria entre otras ha sido invitado en congresos de literatura alemana y traductología en Viena Valencia Weimar Münster Salamanca Buenos Aires Guadalajara etcétera el profesor de la maestría en la universidad Ricardo Palma miembro del instituto Ricardo Palma honoris causa de la universidad Ricardo Palma fundador de Jerónimos Complutensis de los encuentros Complutensis de traducción y del grupo M. Histrat asesor de editorial cátedra autor de un centenar de artículos y libros y medalla al mérito de Austria y medalla de plata de la universidad Carolina de Praga dejo con ustedes al doctor Miguel Ángel Vega Cernuda para quien pido un aplauso Muchísimas gracias Hay un refrán español que me imagino es de curso legal también aquí allá donde fueres haz lo que vieres yo me voy a salir de esta pauta y voy a empezar mi salutación a la española excelentísimo y magnífico señor rector ilustrísimo señor decano para Rosario Valdivia como no hay tratamiento le diré queridísima colega muchísimas gracias y mi enhorabuena por este cincuentenario que acoge entre otras cosas este congreso de traducción antes comentaba con mi colega también aquí presente Pilar Martino y con el rector que por estas fechas hace 20 años vine por primera vez a esta universidad que ya siento más mía que todas las anteriores en las que he estado he estado en la Complutense en la de Alicante en la de Münster y ahora siento esta universidad como más mía por el interés que se percibe en el alumnado y por la trayectoria que esta universidad ha tenido en los 20 años que yo conozco realmente ha sido y mi colega Pilar Martino podría dar testimonio de ello ha sido espectacular enhorabuena Iván y al señor decano lo mismo muchísimas gracias muchísimas gracias Charo por habernos invitado a este centenario yo les había traído un powerpoint pero no sé si aparece o no si no si está puesto bueno ah bueno como quiero solo hay uno si para mi casa bien se preguntarán ustedes que hace una charla una conferencia en un congreso de tradición literaria una conferencia sobre las crónicas de indias y les voy a contestar de inmediato he propuesto este tema porque pretendo digamos tirar una especie de torpedo lanzaron una especie de torpedo a la línea de flotación de los estudios de la traducción actualmente vigentes miren hace unos 80 años la traducción se academizó ingresó en la universidad de Heidelberg porque en Alemania se estaban preparando los juegos olímpicos de Berlín y entonces pues el régimen de entonces estableció la primera escuela de traductores e intérpretes en Heidelberg desde entonces desde que la traducción se constituyó en nueva área de conocimiento la historia de la traducción literaria que hasta entonces estaba en manos de la filología pues fue adquiriendo paulatinamente mayor entidad como objeto de investigación pero sin embargo esta investigación siguió basándose en un concepto que yo llamo reduccionista la traducción en la traducción